hola qué tal amigos cómo están espero y se encuentren muy bien hoy como ya pudieron ver les traigo un postre súper fácil de preparar con pocos ingredientes pero sobre todo que queda riquísimo está excelente para negocio o para tu mesa de postres o si te tocó llevar el postre alguna reunión con este quedarás muy bien vamos a ver los ingredientes aquí tenemos los ingredientes vamos a necesitar un sobre de gelatina de leche condensada un sobre de gelatina de agua frutos rojos vamos a necesitar un litro de leche entera y para decorar un una lata de duraznos unas cerezas unas piezas de fresa y dos kiwis la fruta es opcional esa puede ser a tu gusto yo aquí tengo un contenedor pero igual tú puedes utilizar el que tú tengas de vasito de platito el que tú gustes vamos a poner a calentar 500 mililitros de agua o lo que es igual medio litro ya cuando esté muy caliente a punto de romper el hervor vamos a apagar y agregar el sobre de gelatina de agua vamos a empezar a menear para que se empiece a disolver vamos a agregar 250 mililitros de agua a temperatura ambiente en el sobre nos indica que hay que agregar un litro de agua pero cuando queremos la gelatina para partirla en cubitos solo tenemos que agregar 750 mililitros o lo que es igual tres tazas aquí ya bien disuelta nuestra gelatina la vamos a agregar en un recipiente mientras la ponemos en el refri a que cuaje vamos a ir preparando la gelatina de leche vamos a poner un litro de leche a calentar igual antes de que rompa en hervor vamos a agregar el sobre de gelatina de leche condensada vamos a disolver bien hasta que ya no se sientan los grumitos en el fondo de nuestro traste ya con nuestra gelatina cuando ya se disolvieron los grumitos vamos a dejarla enfriar amigos y un punto muy importante cuando vaciemos la gelatina de leche sobre los cubitos de gelatina de agua tiene que estar completamente fría porque si no nos deshará los cuadritos de gelatina y se hará una sola mezcla yo aquí ya tengo mi fruta preparada ya la partí para la decoración de mi postre aquí la gelatina como pueden ver ya cuajó pasó aproximadamente media hora ahora lo que voy a hacer es partirla en cubitos pequeños más o menos de esta cantidad tiene que ir el tamaño de los cubitos que no nos vayan a quedar muy grandes ahora voy a agregar los cubitos de gelatina en mis moldes como les digo ustedes pueden utilizar el molde que ustedes quieran pueden ser vasitos en platitos o lo que ustedes tengan yo porque tenía esos contenedores que ya incluyen su tapita por eso yo los voy a colocar aquí pero es opcional en lo que ustedes tengan ahora sí vamos a vaciar nuestra gelatina de leche también el sabor cereza de la gelatina de agua queda muy deliciosa también es un sabor muy rico que le va muy bien a este postre así lo vamos a hacer con todos los contenedores a llenarlos con nuestra gelatina de leche la verdad esta gelatina de leche está muy bien porque así nos ahorramos lo que es la leche condensada la leche evaporada así solo con leche normal y el sobre de la gelatina con eso es suficiente y queda muy rica yo aquí ya las puse en el refri pasaron 40 minutos y ya quedaron cuajadas ahora voy a empezar a decorar mis gelatinas vamos a colocar el durazno unas fresas en otro vídeo les dejo cómo hacer el glaseado para las frutas es facilísimo de preparar aquí ya la decoración ya es como tú la prefieras o con las frutas que tú tengas yo tenía estas frutas por eso decidí ponérselas pero puede ser las que a ti más te guste vamos a ponerle durazno vamos a colocarle también el kiwi vamos a glasear la fresa para que se vea más rica yo porque tenía este glaseado sabor fresa pero es igual que lo prepares transparente para todas las frutas que es más prácticas que es más prácticas que es más práctico y se ven más bonitas como pueden ver fue facilísimo de prepararlas yo voy a cerrar mis contenedores para ponerlos en el refrigerador porque como saben que es un postre frío tiene que estar en el refrigerador miren y así es como queda de lindo este postre yo aquí les voy a mostrar cómo queda lo voy a partir para que vean cómo queda por dentro pero sobre todo de cómo queda es que tiene un sabor delicioso yo te invito a que lo prepares porque sé muy bien que te va a encantar mira como puedes ver quedan los cubitos sabor frutos rojos que saben deliciosos igual como te digo la gelatina de cereza también va muy bien el sabor de cereza para este postre bueno amigos espero que te haya gustado si te gustó regálame un like comparte y suscríbete y recuerda el toque principal de una receta es el amor con el que lo preparas y ese solo se lo pones tú hasta la próxima un saludo